Cody Rose confronta a Kevin Owens este viernes en SmackDown y Kevin Owens se convierte en villano, heel, oficialmente, sorprendiendo a todos los fanáticos este viernes en SmackDown. El momento que todos estábamos esperando, el Turn Heel de Kevin Owens en WWE ha llegado y Cody Rose se queda con la boca abierta. Damas y caballeros, esto es lo que todos queríamos ver, un Kevin Owens villano, malo, malísimo. Esa es la mejor versión de Kevin Owens en la WWE. Y damas y caballeros, este viernes en SmackDown, Kevin Owens promete quitarle el campeonato a Cody Rose. Como todo el mundo sabe, Cody Rose tiene este reinado de terror, donde Cody Rose básicamente le ha ganado a todos sus oponentes. Pero hay un problema muy grave en la carrera de Cody Rose. Damas y caballeros, en la carrera de Cody Rose hay un problema muy grave, que es lo siguiente. Cody Rose no tiene oponentes para su reinado. Ahora mismo, señores, la carrera de Cody Rose está en peligro. Esto es otro tema, ya, aplicando otro tema. Cody Rose tiene un problema muy grave, no tiene oponentes para su reinado. Lo que ha hecho que el reinado de Cody Rose se vea más débil y con menos credibilidad. Lo bonito de Roman Reigns comparado a Cody Rose es que Roman Reigns tenía una línea de oponentes en los últimos, cuando tuvo ese reinado largo de casi cuatro años. Al cambio, Cody Rose está costando bastante encontrarle un oponente. Ahora, señores, para uno poder revivir y mantener el reinado de Cody Rose de una manera atractiva y entretenido, ¿qué debería hacer Triple H? Coméntalo en el chat. Mi nombre es Señor Latino. Prende tu like. Astea la campana. Quiero escuchar tus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué debería hacer Triple H para revivir la carrera de Cody Rose? Comenta, activa la campana, suscríbete. Repito, este es un tema muy delicado porque Cody Rose es el niño bonito de Triple H ahora mismo. Cody Rose es el que está llevando la batuta de la empresa, el número uno. Pero ahora mismo la historia entre Kevin Owens y Cody Rose está un poquito floja. Por eso este viernes Kevin Owens debe de convertirse en villano y esperemos que Kevin Owens logre empujar el reinado de Cody Rose hacia arriba. Que ahora mismo está cayendo, está en decadencia el reinado de Cody Rose. Mi nombre es Señor Latino. Prende tu like. Brinquemos la segunda parte de este video. Que vamos a jugar WWE 2K2024. Comenta en el chat qué te opina. Mi nombre es Señor Latino. Brinquemos al 2K2024 desde lo que viene siendo Chile. Chile, Chile, Chile. Salud para ayer a él. Salud para todos los muchachos que están en el chat activos. El Kelvin, Juan Camilo, Warner. Estamos activos muchachos, señores. Este combate que está aquí, señores. Triple amenaza desde ELW Chile para buscar el retador por el campeonato internacional. Básicamente el que gane este combate va a tener una oportunidad por el campeonato internacional. Comenta, activa la campana, suscríbete. Estamos activos muchachos. Here we go, damas y caballeros. Rompiendo, rompiendo, rompiendo. The game. Triple H. Yo quiero dar la gracia a toda la gente que me... El juego. Eso soy yo, señores. Yo soy Triple H. Yo soy The Game en este juego. Los Final Bosses. Ellos latinos con los Final Bosses. Estamos aquí desde Chile. Backlash en Chile. Salud para el SEBA que es de Chile. Salud para toda la gente de Chile. Señores, recuerden que el 31 de agosto es Backlash en Berlín, de Alemania. Oficialmente se ha anunciado que Roman Reigns está fuera del PP de Alemania. Y ahora, hasta este momento, no tenemos planes. Bueno, The Berlin no tiene planes para Roman Reigns hasta este momento. Roman Reigns está off, de vacaciones nuevamente. Saludos para todos los chichos que están en el chat. Saludos, saludos, saludos. Estamos activos, estamos activos, estamos activos. Estamos activos, estamos activos. Saludos para Kelvin. Saludos para Pedro. Saludos para Yerael. Saludos para quien más. Todo mucho en el chat. La delmi. La delmi que perdió su campeonato. Señores, esta triple amenaza consiste entre Triple H contra Gunter, contra Will Osprey. Como todo el mundo sabe, Will Osprey es la mitad de los campeonatos en parejas hasta el momento. Will Osprey tiene los campeonatos en parejas indiscutibles ahora mismo. Una mitad de los Undisputed Tag Team Champions. De la agrupación llamada The Justice. O mejor llamado The Jobbers. The Jobbers. Ahí viene Gunter, el ring general. El ring general. Señores, recuérdame, señores, que tenemos un sorteo, un sorteo, un sorteo. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde, 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Rhea Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Rhea Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Tenemos sorteo, tenemos sorteo, 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 sorteo. Enviamos a todos los países, Latinoamérica. Tienes que dejar tu like, activa la campana, suscríbete. Tenemos muchos sorteos regalando playera. Yes, sir. El sorteo va a ser el 31 de agosto a las 3 de la tarde. Yes, sir. We. , we. Temporary alliances, sneak attacks, and all. Brawl, place your bets now, gentlemen. Anything and everything is on the table. Look at this, going right after the left arm. Gotta hurt. Making the arms numb, makes your opponent very vulnerable. Ah, there's a running day a la Harley Race. Estamos activos señores Esto es ELW en Chile Chile, 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 Chile Estamos activos Prende tu like, comenta Salud para Juan Camilo Salud para mi hermano Yerael Salud para todos ustedes que están activos señores Gracias por siempre estar activos en el grupo Tenemos un grupo de Whatsapp El link lo vamos a tener en la descripción Si tu quieres el link para unirte al grupo de Whatsapp Es sencillo, si tu quieres participar en estos combates También tienes que unirte al grupo de Whatsapp Tenemos un link y tenemos también Un grupo de Discord Que vamos a estar utilizando Empezando la próxima semana Yo soy Triple H Will Osprey, otro chamaco Un Jover Y Gunters Victor, otro Jover Señor, yo necesito ganar este combate Yo necesito campeonato La última vez que yo tenía oro Fue en la pasada temporada Estamos en Chile Chile, yo y Chile tenemos muchas cosas en comunes Yo tenía una novia que era chilena Que me daba mucha buena suerte Tengo bonitos recuerdos de Chile So, me conviene ganar Me conviene ganar Para vivir los bonitos recuerdos En Chile Señores, Walnut es un Jover Walnut tiene un combate El Jover de Walnut tiene una triple amenaza John Cena Que es Walnut contra Rumble Rays Contra Sammy C Una triple amenaza para el campeonato mundial pesado Esperemos que el Jover de Walnut no gane Que también señores Para Chile tenemos John Musley contra Kane Aprieta Aprieta, aprieta Triple H Señores, todos los combates Vamos a terminar La mayoría el viernes Después de SmackDown A la 10 de la noche Empezamos todos los combates De ELW Un saludo para Pedro Que es Seth Rollins Un saludo para Angel Isaac Que es Jay Uso Main Event Jay Uso Un saludo para el amigo Ricardo Que es Que es Damer O mejor conocido como Kill Silver Vamos, 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 vamos Yo necesito ese oro Señores Yo, yo necesito ese oro Víctor no puede ganar ¿Quién más? Ninguno de los muchachos pueden ganar Yo necesito ese oro Ellos, latinos Necesitan ese oro Necesitan ganar Necesitan esa victoria Estamos en Chile Santiago, Chile Prendía la vaina Con una triple amenaza Señores, estamos viendo La caída de The Justice Una agrupación llamada The Justice Que tenía todos los oros Últimamente están perdiendo todo Están salados Están salados Vamos Vamos, Triple H Saco el mazo Triple H Cuidado para enterrar a Gunter No, 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 no Triple H, no Triple H, no Uff Este es mi luchador Triple H, no puedes perder You are the game You are the game Ahora Gunter, tercera cuerda Codazo biónico, se comió la lona Yo tengo mi peregris Come on Yo tengo mi peregris Yo tengo mi peregris Will Opper se quedó afuera Will Opper te quedaste afuera Va papi Oh no, oh no Gunter, reversa Gunter Ay, Gunter, cabezazo Oh, 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 oh Will Opper Ahora llegó Triple H Ahora llegó Triple H Ahora llegó Triple H La victoria El peregris El peregris Para Will Opper Y ahora Gunter Gunter No, 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 no Gunter, no, no, no Yo tengo a Will Opper servido ahí No No Oh, ganó el mazo Gunter Este lo tiró a Triple H El diatre El diatre Abusador Señores Según reportan Anuncio A rumores Roman Reigns Está fuera Repito De vacaciones Hasta de aquí Al próximo mes Señores Que triple amenaza tan bonita Cinco estrellas Dámelo Dave Meltzer Dave Meltzer Enigma Dame cinco estrellas En el chat Enigma Salud para el otro Kelvin Que es de Venezuela También A varios Kelvin Tenemos Kevin El Undertaker Kevin es de Venezuela Tenemos a Alexandre Que ganó el campeonato Importante El último pay-per-view Dios mío Que combatazo Que combatazo Triple amenaza Llegó The Game Ja, 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 ja The Game dijo No No, 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 no Yes, sir Suplex El Diatre Se paró Gunter Tan rápido El Diatre Llave aprieta Aprieta No te rinda Rompe eso Rompió eso Will Osprey Thank you Will Gracias Will Gracias Will Pinche Will Osprey Sobrevalorado Oh no Llave, llave de Gunter No, 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 no Will, Will, Will No te rinda Uh, reversa de Will Reversa de Will Dios mío Cuidado con Gunter Que está peligroso Gunter No estas llaves Señores Que maldito dream match Un combate en sueño Gunter contra Will Osprey Tiene que pasar Tiene que pasar De aquí a Wrestlemania 42 No 42 43 44 Cuando Will Osprey Termine su contrato Con AEW Me encantaría ver Un Will Osprey Contra Gunter Por un campeonato importante Le di con el mazo Le di con el mazo Enterrador Le di con el mazo Enterrador Gané Le di con el mazo El poder del mazo Ah Ah Lo enterré Enterrado Gané 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 Let's go Los final bosses Recuperando poderes Andy se nos retiró Por un tiempo Yo tuve que sacar la cara Por mi agrupación Los final bosses Con Ricardo Ahora Recuperamos el poder del mazo El enterrador mazo Señores Los final bosses Estamos agarrando poder Prende tu like Este es el primer combate De ELW En Chile Santiago de Chile Por la concha de tu madre Prende tu like Este es la campana Recuerda señores Que también Nuestro Seba Que es de Chile Tiene un combate Nuestro Seba Nuestra panita Seba Tiene un combate Que es de Chile Deja ver Donde está el combate De Seba Seba está involucrado En un combate Por el campeonato De televisión Seba Tiene un combate Por el campeonato De televisión Que es de Chile De él Estamos Míralo aquí Míralo ahí Este es el combate De Seba El combate El combate de televisión Sigue poniendo contenido Hablamos muchachos Mañana Envío directo Mañana a las 10 de la noche Después de Smackdown Para seguir con la cartelera De ELW Backlash En Chile Estamos regalando Playera de CM Punk Para participar Además tienes que dejar tu like Comentar Y suscribirte El sorteo será El 31 de agosto Al final Que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina Playera de Rhea Ripley Y tenemos playera de CM Punk ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Que te da la campana Participa Ahora mismo Es gratis Enviamos a todos los países Latinoamérica España República Dominicana El Caribe Colombia Ecuador Todos los países Mandamos estas playeras Deja tu like Que te da la campana ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya Solamente tienes que dejar tu like Activar la campana Y suscribirte Chao Buena suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!